No sé lo que pasó, porque mi corazón falló Por suficientemente una mirada tuya para curar el dolor Evitando tener cabido, entendí que tú eras mi destino Te ha ido, dame un besito, que sea tan rico Porque un beso puede sacar tu dolor, no pensar ahora en tramos de calor Te ha ido, dame un besito, yo te lo explico Con un beso puedo darme mucho, ni que aquello pueda probar tu amor Oh 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 Contigo voy rotando lo que me falta Y si supieras cuánto me faltó Amar tu cuerpo, amar tu corazón Déjame entrar una vez más, una vez más Déjame entrar Siento un fuego por dentro Un sentimiento de hacer feliz Pero en un texto que estás encaminado Siento un fuego por dentro No acaba el cuento me hace feliz Dame un besito Quien sea un ratito Con tu beso me deja calor o no Tu pensás ahora no vas de calor Dame un besito Y yo te lo explico Con tu beso me da mucho amor Y yo veo por tu sabor Oh 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 C'est reverence De la guardia e sotto el cutter Mi invitamento per la grande fusione di stagione Insieme si speaker sul ballo Ti vogliamo più vicino a ballare con noi Allora vai Amar Amar